Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo donde me llevó Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en tu mente Quítame volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame del cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Chega donde nadie jamás te toque Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Bájame esa venda que me secó Quítame del golpe esta obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es muy superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Quítame la mente Ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame del cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con sus labios lo que él besó Chega donde nadie jamás te toque Quítame, anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Quítame, quítame, quítame ese hombre del corazón Solo tú puedes quitarme este hombre Quítame, quítame, quítame ese hombre del corazón Quítame, 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 quítame tu Anda, inténtalo tú Quítamelo, 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 ay quítalo Que solo tú puedas quitármelo Quítalo, quítalo, ay quítalo Hasta inténtalo tú, hasta inténtalo tú Gracias por ver el video